Y muy pendiente en particular de la pandemia. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama. ¡Allá va otra! ¡Allá va otra! ¡Así, así! ¡Así! ¡Pónganle! ¡Hazgan hacia arriba! ¡Levanten el cuello! Que se atienda a todos. Afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos. ¡Por favor, señorita! ¡Se lo sufrimos, señorita! ¿Vos van a decir insuficiencia renal? ¡Señorita! ¡Se lo ha hecho! Al final eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad. ¡Papiración, Cristian! ¡Usta madre! ¡Pinche sedición! ¡Gate! ¡Vamos a la 24! En lo que corresponde a mi persona, pero también aplica para todos los que sufren, padecen de esta enfermedad y de otras enfermedades y de otras calamidades, emerge en México el humanismo, la fraternidad. ¡No, señorita! ¡Estamos perdiendo un servicio de la ciudadanía solamente! ¡Un maldito servicio! ¡No, no, 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 no!